En el Estado de México estamos avanzando y gracias al esfuerzo de todos podemos ver que se ha estabilizado el crecimiento de contagios y hospitalizados. Si continuamos con esta tendencia, muy pronto podremos pasar al color naranja e ir regresando a las actividades. Todos queremos regresar a las actividades y todos queremos que sea lo más pronto posible. Para poder tener un regreso seguro, tenemos un plan que nos permitirá retomar las actividades de manera ordenada, responsable y por etapas, pensando siempre en cuidar la salud de todos y en cuidar la economía familiar. Este plan de regreso seguro, que hemos trabajado de manera conjunta con la Ciudad de México, consiste en abrir las actividades según el color del semáforo, Con el objetivo de apoyar la economía de más familias, hemos decidido impulsar la apertura de más actividades.